¡Universidad es magnífica! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Disco Móvil Castillo! ¡Sigue! Yo soy Antonio Hernández en la cumbia romántica. Estoy pensando cómo llegar junto a ti con algo tan especial para conquistar tu corazón. Estoy buscando en mi jardín la flor para llevar para ti. Porque tú eres esa chica que ha flechado mi corazón. ¡Viene con sabor y dice! Yo con una flecha de amor te necesito en mi vida solo para vivir. Quiero sentir tus latidos en mi cuerpo. ¡Vamos a verlo, dice! Bajaré una estrella o tal vez a mí mismo. Esta noche va a mi canal El Olo, Ecosau y su señora esposa Atsi y su nena su princesa. ¡Vamos a verlo, dice! En el fondo del mar La joya más segura para ti ¡Canta el bajo pesado! ¡Qué chulo el bajo pesado! Y dice ¡Vamos a verlo, dice! ¡Viene con sabor! Esta noche dice para todos los canalitos de Revolution Edgar Danny Monkey ¡Allá en el cielo! Publicidad de Salison mi canal Carlison ¡Allá en el cielo! ¡Sigue suave y dice! Disco Móvil Castillo ¡Vámonos y dice! Con algo tan especial para conquistar tu corazón Estoy buscando en mi jardín la flor más hermosa para llevar ¡Sigue, sigue, sigue! Para ti Porque tú eres esa chica que a flecha esa noche dice para corazón O para la pequeña de Zali Alicen de Necesito en mi jardín y su mami Atsi toda la familia Quintana San José Fresno y dice ¡Vámonos y castillo! ¡Vámonos y castillo! ¿Por qué tan si la luna la llena Conquistaré tu amor Y dice ¡Vámonos y castillo! ¡Vámonos y castillo! La joya más hermosa para ti ¡Vámonos y castillo! Tanto como llegar junto a ti Vamos a bailarlo con sabor y dice Especial para conquistar tu corazón Esta noche las cámaras magníficas Publicidades magníficos Martín y El Guao Ale y Lucy Lucy y Ale El Guao y Martín Hoy viene y siempre Disco Móvil Castillo Sigue con sabor y dice Yo con una flecha de amor Báilalo y gózalo Te necesito en mi vida Solo para vivir Gózalo que ya se va a acabar Quiero sentir tus Y dice ¡Vámonos! Hoy festejando la graduación ¿Qué tal si la luna De la Inge Anita Garay Arteaga Hoy en tu graduación Mil felicidades Síguelo y dice Para ti Vamos a bailarlo suave Báilalo que ya se va a acabar ¡Se va! ¡Se va! Yulis Chávez se va y dice Con sabor y dice De lo nuevo, nuevo En la cabina de Disco Móvil Castillo ¡Se va! Una de esas cumbias chulas Sabrosas del estrés